bienvenidos a pelota y una vez más otra reacción otro temita acuérdese esto a través de tweets y por youtube suscríbete comparte like etcétera este tema se llama serafim y es de buhazeta vamos bienvenido este vanega bueno suena suena como el brother de 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 mambo rap o estoy puro guiando siempre está al perro el tonto lo golpea al perro llorar a su entierro bueno bueno que iba a carla me cagó como que me sorprendió a ver vamos para atrás no me esperaba algo así bueno el loco está como acelerado pero a la vez está cantando dentro del tema oye mario patrick dice viene con los subtítulos bueno si gracias buhazeta por ponerle subtítulos a tu tema bien weón tremenda barra concha tu pareja la mente crea tus propios enemigos en la buenísimas barras bueno tengo que decir que martín con sus siete meses se vuelve loco con los celulares hermano lo siento pero las juventudes cambian así que no nos pasemos la película de que eso no es así lo siento es así los niños van a agarrar el celular y los niños son mucho más tecnológicos que nosotros lo siento todo lo ven normal porque no ven lo que hay por dentro todos siguen las órdenes de un malo adiestramiento yo no sufrimos a los niños de hoy son almas que vienen de donde yo voy lo que recuerdo para diferenciar el momento clave de lo eterno vamos y reclamar amor y evita estar enfermo el cuerpo grita lo que tu mente pide la mente funciona segura que tu cuerpo recibe si es que buscas la luz dentro de ti reside crecerá como tus habilidades que perciben no te duermas niña del futuro que estos tiempos devuelven macru hueón esta buenisimo buenisimo el video te quiero despierto ya este duro la esperanza nace de la pura que antes de partida segura la voy muy parecida a la del dos ermitaños ay tabo miguelito me despego la salva palo va al pal palo va al pelado si no me llega porque en realidad hueón todos podemos pensar diferente eso es lo mismo quien produjo el video buena pregunta y lo vamos a tratar de ver el otro la vida es como un juego de pasar etapas seremos capaz de soltar lo que ata sigue el mapa de tu instinto no me engañan las mentiras ni ilusiones no distingo león sabe cuando huele distinto se repiten los patrones los errores son dolor y los dolores aprendizaje que repite donde mismo bueno esta buena la letra esta bueno el video esta super bueno serafín de bubaceta weón yo siempre lo he dicho hueón yo puta llegue a un nivel de suscriptores por una reacción de casi puro rap me gusta el rap no soy rapero ¿cachai? y me cuesta que me gusten estos como el rapero clásico ¿cachai? pero hueón y por lo mismo no soy fanático de muchos raperos que para ustedes seguramente hueón son el amor de sus vidas hueón para mi no ¿cachai? pero este tema esta muy bueno hermano muy bueno este tema lo pidió el Gerson Gerson nos esta siguiendo por youtube se metió a twitch hizo toda la dinámica se metió a twitch se suscribió osea apoyó al canal etc. pum pide un tema usa el comando hueón todo perfecto todo perfecto masima se manda un tema bueno y libros cuando pedaleas movimiento fluye líquido estanca cuando bloqueas aunque leas aprendemos de mareas no entendemos de los frágiles solo hasta que nos golpean y pa que vea con horrea yo respeto al que pelea todos tienen nudos grandes en su mente una dicea volaremos sin alas pana viviremos sin balas cana ni balsa de un mano buscando vida sana la verdad esta penalizada por unos gordos lo normal solo son normas fabricadas por morbo de morbo de morbo ¿por qué? la luz en ca... ah a ver la normal son los falsas de humanos buscando vida sana la verdad esta penalizada por unos gordos lo normal solo son normas fabricadas por morbo de morbo de morbo de morbo de morbo ¿por qué? la luz en ca... ah bueno yo no se si yo soy hueón y no estoy entendiendo bien lo que quiso hacer ahí pero para mi entiendo los cortes pero igual me lo siento como a destiempo como que no me dejan tranquilo los cortes quizás yo lo estoy malinterpretando en mi cerebro bueno mira eso mira eso me dejo loco me dejo loco me dejo loco me dejo loco y sin exagerar weon oye quiero aclarar cuando digo no soy rapero es porque tampoco soy reggaetonero tampoco soy popero tampoco soy metalero me encarga esa weá de estar como oye es que tenis que ser algo hermano disfruta disfruta la música disfruta para allá disfruta para acá disfruta para allá el que se atrapa en un estilo se esta perdiendo un montón weon ese es mi pensamiento y por eso digo no soy rapero y no soy rapero hermano soy cogotero o no eso listo oye me encantó bubaceta serafin weon me sorprendió brígido brígido no me lo esperaba para nada bubaceta serafin gerson ese conjunto todo perfecto así que listo seguimos con otro video besito brígido